Horóscopo del 25 de marzo. 25 de marzo de 2020, la luna transita por el signo de Aries en la vibración del 4 que indica la base de la pirámide, la solidez, echar raíces. Todos los planetas están directos. Se trata de un día muy importante para todos nosotros porque se empiezan a consolidar situaciones que estaban tambaleantes e inseguras, no solamente en el plano material como trabajo o economía sino también en el aspecto sentimental como verás según esta onda matice de una forma muy especial cada uno de los diferentes signos y elementos zodiacales. Por ejemplo, si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, el amor está en todas partes, e inclusive, en los sitios menos esperados o insólitos, pero de ti depende que lo atrapes, con una actitud afirmativa y optimista, al mejor estilo osado y atrevido de los signos de tu elemento fuego. Expresa tus opiniones e inquietudes conversando tranquilamente con la persona que te interesa, tu pareja o un buen amigo. Tus palabras, si nacen del corazón y son sinceras, te ayudarán a dejar atrás malentendidos y superar crisis sentimentales. Recuerda, el secreto está en ser como eres, no tratar de aparentar algo ajeno a ti. Se abren oportunidades poco exploradas en tu empleo actual y tu sentido de laboriosidad dará resultados positivos. Te sentirás satisfecho con lo que logras en tu trabajo y la manera concreta como se resuelven las dificultades cotidianas. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este martes notarás como algunos aspectos de tu horóscopo te colocan en una posición privilegiada que te ayudará a planear mejor tu dinero. Sin embargo, si esperas unos pocos días más estarás frente a un tránsito planetario muy auspicioso y aún más productivo pues desde que comenzó el nuevo año zodiacal todo trae un tono renovador dentro de tu vida. Intimidad Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, no hay nada peor que una persona emocionalmente inmadura, ordinaria, grosera en sus manifestaciones y poco delicada. Hoy podrías encontrarte con una de esas gentes, no dejes que su negatividad te perjudique bórrala de tu lista enseguida. Vas a recibir un ingreso de forma inesperada y no debes gastarlo, sino ponerlo a funcionar. Coloca tu dinero en lugar seguro y evita los descuidos para que no caigas en las manos de los atracadores y ladrones o de vendedores malintencionados. Sobre todo no te dejes deslumbrar por las promesas de personas exageradas que prometen y prometen maravillas sin tener una base sólida para cumplir lo prometido. Estás viviendo un ciclo sentimental positivo en el que las cosas más complicadas se resuelven satisfactoriamente a medida que se vaya desarrollando el nuevo año zodiacal comenzado el pasado viernes. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, si hubo discusiones o peleas o problemas entre tú y tu pareja ahora todo se soluciona de una manera favorable y feliz para ambos. Con constancia y persistencia lograrás ese puesto al cual eres merecedor. Aunque te parezca que no te están tomando en cuenta no te desanimes porque dentro de poco tiempo estarás estrenando una posición laboral muy remunerada y responsable. Ha comenzado para ti una nueva fase de tu vida desde que sucedió el evento del equinoccio de primavera-otoño y empezó a desarrollarse este nuevo año zodiacal que se presenta como una puerta de esperanzas para que empieces a ver cristalizado muchos sueños que hasta hoy eran eso solamente, sueños, pero que a partir de esta etapa de la segunda quincena de marzo se convierten en hermosas realidades. Horóscopo del 25 de marzo Aries No está hoy el horno para bollos. La sensibilidad está exaltada y tú tienes una especie de contencioso con tu pareja por algo que en realidad es fantástico. Es lo que tiene el tener que pasar mucho tiempo juntos por obligación. El caso es que a ti no te apetece lo que él te propone hacer para pasar el rato en casa. Te gustaría que los planes fueran otros y le vas tirando la caballería esperando que cambie de opinión. No lo vas a conseguir, lo único que harás es que pille un rebote monumental y se vaya todo al garete. Piénsalo bien y date cuenta de que cualquiera de los planes es muy bueno, dadas las circunstancias. No le des ya más la lata y empieza a pensar en que a fin de cuentas os distraeréis y bajará la tensión. Tauro Tu carácter emotivo te juega a veces malas pasadas, como bien sabe y en estos momentos en que los nervios están a flor de piel todavía más. Hoy estás en riesgo de interpretar erróneamente alguna situación y crear un malentendido con una persona que te aprecia mucho. Si te has tomado mal algún comentario o te ha parecido que alguna persona no se comporta como debería en estos momentos, tal vez es sólo como tú lo percibes. No puedes exigir a los otros que se comporten o hablen como lo harías tú, cada uno lo hace a su manera y tú eres lo bastante inteligente como para poder interpretar en qué sentido se dicen o hacen las cosas. Antes de saltar analiza bien la situación. Verás como no hay para tanto. Relájate. Géminis Este lunes es muy diferente a los demás, con este confinamiento domiciliario al que todos nos vemos obligados. Si tienes la suerte de poder trabajar telemáticamente, aprovechala. Descubrirás una nueva faceta en ti que ni sospechabas y verás que tienes alternativa a la labor que desarrollas siempre. Y si estás en paro forzoso por las circunstancias, orgánízate porque hoy te sentirás súper activa y muy creativa. Mantenerte ocupada te ayudará a que el tiempo corra más deprisa. Si normalmente tienes un trabajo intelectual, tu mente estará despejada y las ideas llegarán a ti como un tsunami. Anótalas todas. Hoy será también un día para afinar la intuición. Si has de tomar decisiones en cualquier terreno, consulta con tu corazón, déjate guiar por tu voz interior. Te indicará el camino a seguir y acertarás de lleno. Tu energía sube y tu ánimo también. Cáncer. Afortunadamente hoy estás más animada que de en días pasados y por fin vislumbras posibilidades reales de futuro. Posiblemente has estado reflexionando y ahora te das cuenta de que esto es lo que te decía todo el mundo, solo que con tu excesiva modestia te lo estabas negando hasta a ti misma. Además te sientes más libre que de costumbre y esto te da un chute extra de energía. Estás rompedora y harás alucinar a todos cuantos se relacionan contigo en estos días a través del móvil o las redes. Solo tienes un punto débil, que estando tan animada no te sienta bien que te den órdenes. Prefieres hacerlo todo a tu manera. No te cuesta nada ser un poco más condescendiente, sobre todo en estos momentos en que todos estamos más susceptibles. Leo. Estás pasando ahora por un fantástico momento laboral y precisamente por esto te afecta más este parón involuntario. Tienes que dejar de preocuparte o inquietarte por lo que pueda pasar, por si no todo se va al garete, por lo que piensen de ti tus jefes o tus compañeros. Vales mucho en muchos aspectos y en el profesional eres una verdadera joya. Lo has demostrado sobradamente y cuando todo vuelva a la normalidad conservarás todo lo que has tenido que dejar aparcado. Además tendrás ocasión de demostrar tu iniciativa. Ve planeando el regreso, las novedades que te gustaría introducir y los cambios que piensas que serán positivo. Ocupa este exceso de tiempo libre en ello. Los resultados serán excelentes. Tus superiores apreciarán la gestión, como ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. Libérate de tus temores. Virgo. Últimamente has estado viviendo como en una nube porque te das cuenta que cualquier cosa que tocas se desarrolla positivamente. Te pasa en el trabajo, entre los amigos, con la familia y con tu pareja. Es simplemente por tu actitud, que en las últimas semanas has sido mucho más positiva. Convéncete de que podrías estar así siempre, pero a veces no te muestras tan consciente de tus cualidades, tienes temores absurdos, complejos raros y todo esto te hace actuar de una manera mucho más gris. Has de verte capaz de llevar a cabo cualquier cosa que te propongas, tomar decisiones según lo que has pensado y valorarte más. Los astros te protegen pero si tú no pones de tu parte, no servirá de nada. Reflexiona sobre todo ello hoy y te darás cuenta de lo fácil que puede ser todo. Apóstrofe. Libra. Hay temas que te tienen muy alterada, con los nervios a flor de piel, sobre todo ahora que llevas varios días de inactividad y te quedan otros cuantos. En gran medida podrías liberarte de esta carga soltando todo lo que piensas, pero te lo guardas para ti y esto te pone a cien. Deberías hablar claro con quien forma parte de tu problema y eso no significa pelearse sino dialogar. Eres tan impulsiva que a veces tienes que echar el freno. Di lo que piensas sin que tu estado nervioso influya y luego escucha lo que tenga que decirte tu interlocutor o interlocutora. Busca la manera y las palabras, y presta atención a los razonamientos de los demás. Recobrarás toda tu tranquilidad y energía, que buena falta hace en estos momentos, y te sentirás mucho mejor. Escorpio. En estos momentos tan propicios para reflexionar, date cuenta de que para entrar en una nueva etapa, que tiene que ser genial, antes has de cerrar la puerta a un capítulo pasado que ya no tiene vigencia ni valor. A veces cuesta mucho hacer esto, aunque la recompensa sea estupenda. A todo el mundo le cuesta bastante desprenderse de lo antiguo, sea material o espiritual, pero es absolutamente necesario, sobre todo si te hallas ante un cambio de etapa como te ocurre a ti. Sé valiente y olvídalo ya para siempre jamás. Perdonar y olvidar son dos verbos clave y de hecho no tienen por qué ir unidos. En estos días procura encontrar paz espiritual ejercitándolos. Enseguida notarás los beneficiosos efectos que esto tiene sobre ti y además te ayudará a pasar con mejor ánimo el tiempo que quede de enclaustramiento. Sagitario. A ti hay días que te crecen los enanos. Este va a ser uno de ellos. Hoy te verás involucrada sin saber por qué ni cómo, tal como te viene sucediendo habitualmente, en un montón de conflictos y situaciones que no te deberían afectar. Es más, no deberías ni enterarte. Pero sus protagonistas te piden ayuda, mediación, saben que tú eres capaz de poner paz y solucionar cualquier cosa que te propongas. Hazlo si te apetece, siempre está bien tender la mano al que lo necesita, pero no te olvides de ti misma, tienes un límite, no lo sobrepases. Estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo, con comunicaciones nada habituales, teléfono, mensajes, etc. que a veces propician los malentendidos, facilitan estas situaciones, tómalo como un desafío del que saldrás airosa. Capricornio. Te resistes a hacer frente a algún tema espinosillo que te lleva a maltraer. Lo vas dejando para mañana, para pasado y así hasta el infinito. Pero esto sólo sirve para pasar tiempo incómoda y que el problema quede por solucionar. Hoy diversas circunstancias te llevarán a poner fin a esta situación. Posiblemente veas que no te queda otro remedio. Si te da corte enfrentarte tú sola a esta cuestión, solicita la ayuda de alguien de toda confianza. Tienes que hacer frente a tu indecisión, que casi es peor que el problema en sí. Piénsalo bien y luego decide y actúa. En el terreno sentimental, si eres de las Capricornio que pasa estos días alejada de tu pareja, no lo veas como algo totalmente negativo. El reencuentro físico será para tirar cohetes. Acuario. Hoy te sentirás invadida por la necesidad imperiosa de actividad. Esto normalmente se traduce en resultados muy satisfactorios, en ingresos extra, en cosas positivas, pero estamos en circunstancias excepcionales y si no afrontas esta etapa debidamente, lo que pillarás es un estrés de mucho cuidado. Tienes que rebajar un poco tanto ímpetu porque necesariamente tendrás que ocupar bastantes horas en actividades sedentarias. Pero es cierto que podrías aprovechar muy bien el día para limpiar, ordenar y renovar tu hogar, creando un ambiente más acogedor. Organiza bien cualquier tipo de trabajo que realices, respeta los tiempos de descanso y no dejes a medias lo que estés haciendo para empezar otra cosa. Si no lo haces con un cierto sentido del orden, malgastarás tu energía y los resultados no serán los que persigues. Piscis. No te dejes absorber por toda clase de pensamientos negativos, por los problemas de los demás y por muchas más cosas que no tienen relación directa contigo. Has de cambiar estos hábitos especialmente en estos momentos porque no has de permitir venirte abajo. Lo que necesitas ahora es mantener la serenidad y el ánimo positivo. Hoy empieza por cuidarte un poco más físicamente, nadie dice que para estar en casa tengas que vestir solo pijama o chandal. Mímate un poco, ponte tu perfume favorito, te levantará el ánimo. Y no olvides de llamar también a tu familia, que son quienes tienen más interés por tu bienestar. Aparca los problemas ajenos y atiende los tuyos. Te lo está diciendo tu corazoncito desde hace tiempo, pero no le quieres escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!